¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está mi amigo Juan? Tiene que hacer bailar a la cumpleañera El día que tú naciste nacieron todas las flores El día que tú naciste nacieron todas las flores En la fila del bautismo cantaron los ruiseñores En la fila del bautismo cantaron los ruiseñores Del cielo bajo una palma coronado de matices Del cielo bajo una palma coronado de matices Con letras lloro que dicen que los cumplan muy felices Y con letras lloro que dicen que los cumplan muy felices Que Dios te come de muchas bendiciones Por ser el día de tu santo Desculparás amiguita Este beso mal cantado Desculparás amiguita Este beso mal cantado Venimos a saludarte Sin habernos preparado Venimos a saludarte Sin habernos preparado Rosas y claudios Rosas y claveles quisieras tener Para coronarte este anochecer Rosas y claveles quisieras tener Para coronarte este anochecer Que viva la dueña del santo Que viva y que beba Rosas y claveles quisieras tener Para coronarte este anochecer Rosas y claveles quisieras tener Para coronarte este anochecer Y salud, salud Aquí estoy, aquí me quieres Aquí me verás morir Con la sangre de mis venas Con la sangre de mis venas Tu puerta le he de regar Tu puerta le he de regar Aquí está mi corazón Abierto de parajo Llorando gotas de sangre Sufriendo por tu cariño Sufriendo por tu cariño Ay, yo soy como el antolirio Para mí no hay campo libre Todo el tiempo estoy sonido Pensando por tu cariño Pensando por tu cariño Hay ratos que pierdo yo la razón Solo en ti mi pensamiento Robarte quisiera tu corazón Robarte quisiera tu corazón Para no estar en ti mi pensamiento Hay ratos que pierdo yo la razón Solo en ti mi pensamiento Robarte quisiera tu corazón Para no estar en ti mi pensamiento ¡Anda China pretenciosa! ¡Salud, salud! Hay ratos que pierdo yo la razón Solo en ti mi pensamiento Robarte quisiera tu corazón Para no estar en ti mi pensamiento Hay ratos que pierdo yo la razón Hay ratos que pierdo yo la razón Solo en ti mi pensamiento Robarte quisiera tu corazón Para no estar en ti mi pensamiento ¡Hey! Señores, que viva la doña del santo Que viva y que beba también ¡Haz en ti mi pensamiento! 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 Como es el árbol más caído, aunque parezca mentira Así es la vida del hombre, como es el árbol más caído, aunque parezca mentira Aunque es un baño cortado, pero su rato no florece Aunque es un baño cortado, pero su rato no florece Voy a rodar por el mundo, por esa tierra lejana, voy a olvidar mi pasado Voy a rodar por el mundo, por esa tierra lejana, voy a olvidar mi pasado Si la suerte me acompaña, volveré pronto a tu lado Música Música Que bien me dijo mi madre, señor por una ingrata, tu suerte no está tan lejos Música Como cañita retoñarás, entre mis brazos florecerás, porque tus tangios son regalos con mi sudor y mi calor Música 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 Así, 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 así Música 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 Qué bonito que bailan, qué bonito que gozan La linda gente de Cajamarca Queremos hacer un agradecimiento especial a los hijos de la señora Olga Quirós A Erlita, Einer, Rosa y Fanny Muchas felicidades para la mamita Olga Vemos que baila, que zapatea, la pista es suya Qué bien, vamos con el tema que dice El Buen Gallo Vamos El Buen Gallo se conoce cuando canta el barro ajeno Cuando sacude sus alas por el pico se conoce Quisiera tener la dicha, la dicha que tiene el gallo De tener veinte mujeres y a ninguna mantenerla Cuando el gallo llega viejo yo no quisiera esa dicha Porque dicen que de viejo lo reemplazan las gallinas Ay, chorlita, limeñita, cintura y alambre Mientras que tú vas gozando tu marido estás de hambre Ay, chorlita, limeñita, cintura y alambre Mientras que tú vas gozando tu marido estás de hambre De arriba con las pollinas Esto que se pone bueno El Buen Gallo se conoce cuando canta el barro ajeno El Buen Gallo se conoce cuando canta el barro ajeno Cuando sacude sus alas por el pico se conoce Quisiera tener la dicha, la dicha que tiene el gallo De tener veinte mujeres y a ninguna mantenerla Cuando el gallo llega viejo yo no quisiera esa dicha Porque dicen que de viejo lo reemplazan las gallinas Ay, chorlita, limeñita, cintura y alambre Mientras que tú vas gozando tu marido estás de hambre Ay, chorlita, limeñita, cintura y alambre Mientras que tú vas gozando tu marido estás de hambre ¡Arriba con las pollinas! Música Tú fuiste mi primer amor Tú fuiste mi primer amor Tú me enseñaste a querer Tú me enseñaste a querer No me enseñes a olvidar No me enseñes a olvidar Eso no quiero aprender Eso no quiero aprender Ahora sí, mamá, cinita Me voy con mi corazón Si eres muchacha, cobarde Llorando te quedará Ahora sí, mamá, cinita Me voy con mi corazón Si eres muchacha, cobarde Llorando te quedará Así, así, china Así se baila Así se goza Venga, la marca Así, 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 así Ya miré de este lugar Ya miré de este lugar El aborrecido será El aborrecido será Como un extraño llegué Como un extraño llegué Como un extraño miré Como un extraño miré Mi destino es vivir así Mi destino es vivir así Toma el camino Toma el camino Toma el camino Ahora sí, mamá, cinita Me voy con mi corazón Si eres muchacha, cobarde Llorando te quedará Ahora sí, mamá, cinita Me voy con mi corazón Si eres muchacha, cobarde Llorando te quedará Y que viva la dueña De santo Ahora sí, mamá, cinita Me voy con mi corazón Si eres muchacha, cobarde Llorando te quedará Ahora sí, mamá, cinita Me voy con mi corazón Si eres muchacha, cobarde Llorando te quedará ¡No! 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 Gracias por ver el video. 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 Ayer me dices sí, 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 ahora me dices ya no, no, que corazón tan variable habías tenido mi chonita. Si una mirada cuesta en medio, un abrazito real y medio, pero yo quiero un cuerpo entero, toma una libra sin remedio. Papá sanguachana para tu marido, huevito extrañado para tu querido. Calorita. Sopa de chochoca para tu marido. Caldito de gallina para tu querido. Huevito extrañado para tu querido. Papá sanguachana para tu marido. Caldito de gallina para tu querido. 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 Que bonita vas creciendo Cosechando tus laureles Y yo solo padeciendo Con un niño desojado Que bonito vas creciendo Cosechando tus laureles Y yo solo padeciendo Con un niño desojado Y yo me voy desgañando Por ver tu felicidad Pero tú gozas con otro Mientras yo estoy por acá Y yo me voy desgañando Por ver tu felicidad Pero tú gozas con otro Mientras yo estoy por acá ¡Hey, da! ¡Rup! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Campesina, campesina Campesina, campesina Campesina presumida Tú no más tienes la culpa Para acabarme la vida No llegan las ilusiones Te lo digo como amigos Porque de las pretensiones El mundo es un enemigo No te muestres tan altiva No te subas muy arriba Porque las torres más altiva Porque las torres más altas Con el tiempo se derriban No te hagan las ilusiones Te lo digo como amigos Porque de las pretensiones El mundo es un enemigo ¡Hala! ¡Hala! Y yo no soy tu jarro de agua Ni el chulo de tu patrón Para estarme serenando Como si fuera un ladrón Y yo no soy tu jarro de agua Ni el chulo de tu patrón Para estarme serenando Como si fuera un ladrón ¡Hala! Y yo no soy tu jarro de agua Ni el chulo de tu patrón Para estarme serenando Como si fuera un ladrón Y yo no soy tu jarro de agua Ni el chulo de tu patrón Para estarme serenando Como si fuera un ladrón ¡Hala! 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 Ay, 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 claro que sí Bailando y gozando esta noche Inolvidable, por supuesto, ¿eh? A estilo de Ilguero Guamachuquino Claro que sí Para todos ustedes Para alegrar esta noche Y vamos a brindar Vamos a decirle Salud a la Santa Pero antes Salud, salud ¿Qué viene, Gelgarito? Muy bien Vamos a cantar el tema Que dice Chancalomo A ver, vamos con el Chancalomo Muy bien Marcando tiempo, maestro Uno, dos, tres, va ¡Anímame, anímame! A mis amigas oyentes Quiero darles un consejo No vaya a ser que más tarde Les pongan dentro el pellejo A las mujeres bonitas Se les sirve de rodillas Y si salen muy mañosas Se les rompen las costillas A las mujeres se los vas Se les pone leña verde Si no dan un buen almuerzo Se les pone el ojo verde A las mujeres se los vas Se les pone leña verde Si no dan un buen almuerzo Se les pone el ojo verde ¡Hala! Ay, negra Ay, samba ¿Quién toca la puerta? Riendo, pasando Yo soy tu Chancalomo Ay, negra Ay, samba ¿Quién toca la puerta? Riendo, pasando Yo soy tu Chancalomo Yo soy tu Chancalomo Ay, negra Ay, samba ¿Quién toca la puerta? Riendo, pasando Yo soy tu Chancalomo Ay, negra Ay, samba ¿Quién toca la puerta? Riendo, pasando Yo soy tu Chancalomo Ahorita Para que sepas Cómo te Chancalomo Si me sale mañosa Más cinerosa ¡Uh! 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 ¡Vamos, Rosita! Así, así Así, así, así Así se baila En tu barrio Tengo siempre un vino Y en tu ventana Una flor En tu cama Tres claveles Y en tu persona Mi amor En tu cama Tres claveles Y en tu persona Mi amor Cada vez que estoy cantando Manas tengo de llorar Al saber que poco a poco Me estás queriendo olvidar Al saber que poco a poco Me estás queriendo olvidar La música Música Maestro ¡Uh! Así, así Arlita Aider Rosita Y Fati Cada vez que estoy cantando Ganas tengo de llorar Al saber que poco a poco Me estás queriendo olvidar Al saber que poco a poco Me estás queriendo olvidar Si es verdad que yo te quise Te lo voy a demostrar Aunque me pongan cadenas Contigo me dé casa Aunque me pongan cadenas Contigo me dé casa Quiera, no quiera Tu madre, mi cegra Tendrá que ser Tus hermanos, mis cuñados Y tú, mi propia mujer Arriba como la lima Abajo como el limón Tú me robaste el alma Y yo te robo el corazón Pino Arriba como la lima Abajo como el limón Tú me robaste el alma Y yo te robo el corazón Arriba como la lima Abajo como el limón Tú me robaste el alma Y yo te robo el corazón Arriba como la limón Y salud, salud Soy acallido señor De aquella noble región A donde el río Santo va Recorriendo el callejón Soy acallido señor Soy acallido señor De aquella noble región A donde el río Santo va Recorriendo el callejón De aquella tierra de amor De un paisaje sin igual A donde se vive feliz Bajo un sol primaveral De aquella tierra de amor De un paisaje sin igual A donde se vive feliz Bajo un sol primaveral De aquella tierra de amor De un paisaje sin igual A donde se vive feliz De aquella tierra de amor De aquella tierra de amor Soy bambasino señor, es orgullo para mí Llevarlo en el corazón al pueblo en donde nací Soy bambasino señor, es orgullo para mí Llevarlo en el corazón al pueblo en donde nací Soy bambasino señor, bajo de aquel cielo azul A donde brille Huascaranga, me orgullé siendo el Perú Soy bambasino señor, bajo de aquel cielo azul A donde brille Huascaranga, me orgullé siendo el Perú Soy bambasino señor, bajo de aquel cielo azul Donde nacieron mis versos al perfume de las flores Soy aquel cielo bendito, cielo de muchos colores Donde nacieron mis versos al perfume de las flores Ahorita Así, así, así Así se baila Soy aquel cielo bendito, cielo de muchos colores Donde nacieron mis versos al perfume de las flores Soy aquel cielo bendito, cielo de muchos colores Donde nacieron mis versos al perfume de las flores Ahorita Donde nacieron mis versos al perfume de las flores Donde nacieron mis versos al perfume de las flores Donde nacieron mis versos al perfume de las flores Paloma blanca, San Marquina Y quito llenro otra sandina Después de amarme y de quererme Ahora piensas abandonarme Ahora piensas abandonarme Besos tus ojos tienen la culpa Besas tu boca, es causante Para quererte Para quererte, para llamarte Para quererte con todo mi alma Para quererte con todo mi alma Ay papito de la laguna De la laguna de Conococha No lo habrás visto Así es la esperanza De mi primer amor Así, así, así Así se baila Así se baila Salud, salud Ay, ay, ay Verde es la naranja, verde es el limón, así es la esperanza de mi primer amor Verde es la naranja, verde es el limón, así es la esperanza de mi primer amor Algún día mis cenizas, algún día mis cenizas resucitarán por verte Resucitarán por verte Dando pruebas de un cariño, dando pruebas de un cariño Que te quise hasta la muerte, que te quise hasta la muerte Para la foto, para la foto Luna que antes me alumbraste, luna que antes me alumbraste Porque te has oscurecido Porque te has oscurecido Música maestra Música maestra Música maestra En vano niña pretendes En vano niña pretendes No olvidar a quien te quiere No olvidar a quien te quiere Música maestra Para que la cultivaste Para que la cultivaste Para que la cultivaste Si no ha de seguir amando Si no ha de seguir amando A los ojos de mi cara No voy a matar esa cara Para que la natura me sienta Ni sepa lo que es llorar A los ojos de mi cara No voy a matar esa cara Para que la natura me sienta Ni sepa lo que es llorar Música maestra Así, así bolsito Música maestra Música maestra Así se baila Música maestra Así se goza Música maestra Así, así china Música maestra A los ojos de mi cara Lo voy a matar esa cara Para que la natura me sienta Ni sepa lo que es llorar A los ojos de mi cara Lo voy a matar esa cara Para que la natura me sienta Ni sepa lo que es llorar Música maestra Así, así Juancito Sánchez Música maestra Y la señora Olga Como baila, como goza Vamos a reír Salud, salud Con la dueña de Santos Así, así, así Música maestra Y se armó la jarana Esto que se pone bueno Música maestra Vamos rosita Así, 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 así Se va mi amor Se va, se va Se va, mi amor Se va, se va marchitando Igual que tú Música maestra Música maestra Malaya suerte Maldito valor Álzame la frente y esconde mi dolor Malaya, suerte, maldito un valor Álzame la frente y esconde mi dolor Siempre borracho me debes Todo por esa china cochinita Sírvete un trago, Quilguero Pero nadie me dice salud Sírvame un trago de agua Vamos, Juancito Así, así El mundo para mí no tiene claridad La vida para mí solo es fatalidad El mundo para mí no tiene claridad La vida para mí solo es fatalidad Por eso a veces quisieran morir Miento que esta vida Tanto me hace llorar Por eso a veces quisiera morir Miento que esta vida Tanto me hace llorar Por los desengaños que me hace sentir Se acaba mi vida de tanto sufrir No porque digo no quiero vivir Me pongan los cuernos antes de morir Por los desengaños que me hace sentir Se acaba mi vida de tanto sufrir No porque digo no quiero vivir Me pongan los cuernos antes de morir Por los desengaños que me hace sentir Se acaba mi vida de tanto sufrir No porque digo no quiero vivir Me pongan los cuernos antes de morir Por los desengaños que me hace sentir Se acaba mi vida de tanto sufrir No porque digo no quiero vivir Me pongan los cuernos antes de morir Y salud, salud Ay, ay, ay Así se baila, así se goza Así se baila en Cajamarca también, por supuesto Muy bien, muchas gracias también A nuestra amiga Araceli Por buscarnos en el internet Muy bien, gracias Vamos a dedicar el tema Bendita a las Madres Vamos a dedicar el tema Bendita a las Madres Bendita a las Madres Bendita a las Madres Sidiéndose en el alma Deprenda por la muerte Segundo por segundo Bendita a las Madres Que con ternura al niño te dejan tu cariño tan puro y verdadero Meciéndolo en sus brazos, envolviéndolo a beso Dándole por pedazos, se pone su mente Cada año se llega el día de la madre Todas se colocan una flor roja en el pecho Y yo solamente recuerdo y pregunto ¿A dónde estás madrecita que te llamo y no me respondes? El amor de madre, él lo ama sublime Que nada le iguala, que nadie lo supera Porque ya está Cristo para venir al mundo Pa' ser más Dios que nunca quiso tener su madre De lo poquito que explico tan solo quiero aclarar Que hijos de solos dientes ya su madre se lloran Pero las madres tan buenas todos saben perdonar Si el hijo es un ocioso, un ladrón criminal De lo poquito que explico tan solo quiero aclarar Que hijos de solos dientes ya su madre se lloran Pero las madres tan buenas todos saben perdonar Si el hijo es un ocioso, un ladrón o criminal De lo poquito que explico tan solo quiero aclarar Que hijos de solos dientes ya su madre se lloran Pero las madres tan buenas todos saben perdonar Si el hijo es un ocioso, un ladrón o criminal Para ti, madrecita Un besito en la frente Que seas muy dichosa y feliz Un pajarillo de verdes alas Un pajarillo de verdes alas Que por el campo tranquilo Que por el campo tranquilo vuelvas No te fijes en mi hermosura Que en esta vida todo es mentira Al acostarme sueño contigo De estrecha tendré mis brazos Consenso en lo que estoy solito Maldigo en la haber nacido Al acostarme sueño contigo De estrecharte entre mis brazos Concentrando que estoy solito Concentrando que estoy solito Concentrando que estoy solito Maldigo en la haber nacido Tan que seré una ingrata Tan que seré una hechicera Y dime hasta cuándo vivo llorando Lo he engañado por tus amores Ay canasta, canastita Y llena de flores, canastita Ay como nomás te dejaré Ay como nomás te cuidaré Ay canasta, canastita Y llena de flores, canastita Ay como nomás te dejaré Ay como nomás te cuidaré Vengo Cuchale chena Así, así Como goza la gente de San Miguel Ay, ay, ay San Miguel de Cajamarca Los Pisa Diablo, ah Ay, ay, ay En nuestra querida capital de Lima Ay, canasta, canastita, llena de flores, canastita Ay, como nomás te dejaré, ay, como nomás te olvidaré Ay, canasta, canastita, llena de flores, canastita Ay, como nomás te dejaré, ay, como nomás te olvidaré ¡Qué bonito! ¡Púchale, Chima! Estarás cantando, estarás llorando Tal vez que martirios estarás pasando Al verte solita, muy abandonada Mirarás al cielo, muy desconsolada Pues cuando tú sientas, ay, los aires fríos No culpes al viento, no hay sentido mío Y para que sepas que de ti me acuerdo Si quiera cantando, te voy consolando Estarás cantando Estarás cantando, tal vez que martirios estarás pasando Al verte solita, muy abandonada Mirarás, mirarás al cielo, muy desconsolada Pues cuando tú sientas, ay, los aires fríos No culpes al viento, no hay sentido mío Y para que sepas que de ti me acuerdo Si quiera cantando, te voy consolando Dame la mano, mamacita Que me rebalo, que me caigo Aunque borrachito yo te traigo Amor y cariño de respaldo Dame la mano, mamacita Que me rebalo, que me caigo Aunque borrachito yo te traigo Amor y cariño de respaldo Y salud, salud Salud con la maña de santo Dame la mano, mamacita Que me rebalo, que me caigo Aunque borrachito yo te traigo Amor y cariño de respaldo Dame la mano, mamacita Que me rebalo, que me caigo Aunque borrachito yo te traigo Amor y cariño de respaldo Que bonita Así, así, aracela Música Firme a mi otra copa amigo de esa licor, el más fuerte que me quiere emborrachar Firme a mi otra copa amigo de esa licor, el más fuerte que me quiere emborrachar Quiero ahogar mis sentimientos y que hará por un momento, quiero perder la razón Quiero ahogar mis sentimientos y que hará por un momento, quiero perder la razón Y aunque no es el destino, llórame, llórame ese violín Música 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 Puesto que ya estoy perdido, quiero perderme de todo por mi bien o por mi mal Música Música Si es que me emborracho, toma por mi plata Si soy mamarracho, a quien de vos me importa Si es que me emborracho, toma por mi plata Si soy mamarracho, a quien de vos me importa Música 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 Mueve, mueve el pañuelo Música Música Si es que me emborracho, toma por mi plata Si soy mamarracho, a quien de vos me importa Si es que me emborracho, a quien de vos me importa Si es que me emborracho, a quien de vos me importa Música Música Que bonito, que bonito Y bueno pues, nosotros muy felices, muy contentos De haber alegrado este bonito momento En el cumpleaños de la señora Olga Quiroz Y bueno pues, con esa parrandita nos pasamos a retirar Ya que mañana también tenemos un pequeño compromiso Vamos a cantar la última parrandita Y luego nos pasamos a retirar Porque ya se está cumpliendo la hora del contrato Ya se cumplió Gilgarito Este es tu cariño y mi cariño Este es el cariño de todo el grupo Vamos Gilgarito Dos, tres, va Música 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 Se acerca la madrugada Se acerca el amanecer Los años ya están cantando Ya me voy a despedir Salgan rosas y cadenas Salgan todos a bailar Que ya se llega la hora Ya me voy a retirar Que querido a mi me dicen Con cariño y mucho amor Porque para las granas Yo soy bien madrugador Salgan rosas y claveles Salgan todos a bailar Que ya se llega la hora Ya me voy a retirar Que querido a mi me dicen Con cariño y con amor Porque para las granas Yo soy bien madrugador Yo soy aquel Gilgarito Cantando al amanecer Mientras que otros van cruzando Yo canto como llorar Y yo soy aquel Gilgarito Cantando al amanecer Mientras que otros van cruzando Yo canto como llorar Mientras que otros van cruzando Hasta que goce tu corazón Hasta que se caiga tu camisón Dale, quédale con el talón Hasta que se caiga tu pantalón Anda, que goce tu corazón Hasta que se caiga tu camisón Y dale, quédale con el talón Hasta que se caiga tu pantalón ¡Ahorita! 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 Ya me voy, ya me retiro Para que hoy triste camino Allá habrá sido mi destino Para no ser correspondido Adorada palomita Corazón de piedra dura Áncara de tu hermosura Juegas con mis sentimientos Vamos a ver, corazón de piedra dura Desde el sitio donde cantó Hasta el rincón donde vives Llegará vivo su perdida Con mi eterna despedida Yo mismo tengo la culpa para derramar mi viento Y haberte querido tanto sin haberte conocido Papayita verde, color de maní No quieras a otro teniéndome a mí Papayita verde, color de maní No quieras a otro teniéndome a mí Dices que sabes querer Dices que sabes amar Mentira no sabes nada No sabes cocinar No sabes ni cocinar Ahorita Préjate 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 No sabe nada, no sabe ni cocinar Dices que sabes querer, dices que sabes amar Mentira, no sabe nada, no sabe ni cocinar Así baila el gilmero Así, así No te dejes, no te dejes Muchísimas gracias Muchísimas gracias De acá se va a vernos en otra oportunidad Pásalo bien, muchas gracias